Muy buenos días a todos y bienvenidos al Seminario Web, Recursos Prácticos en Español para las Familias de New Jersey, Trastornos del Espectro Autista. Yo me llamo Marilyn López y hoy voy a presentar la información del Seminario Web. Yo soy la coordinadora de estudios del programa de autismo y mi enfoque es la promoción comunitaria para un estudio que estamos llevando a cabo. Sobre una herramienta que se ha creado para identificar autismo, estamos colaborando con ciertas escuelas para ver si trabaja en ciertas comunidades. A largo plazo esto puede ayudar a identificar niños con retrasos del desarrollo y autismo. Antes de empezar, nos gustaría repasar algunas cosas para que sepan cómo pueden participar en el evento de hoy. Están escuchando con el sistema de bocinas en la computadora. Si prefieren participar por el teléfono, solo tienen que seleccionar teléfono en el panel de audio y se mostrará la información de acceso telefónica. Tendrán la oportunidad de enviar preguntas por texto. Pueden escribir las preguntas en el panel de preguntas del Seminario Web en el Control Panel. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Vamos a colectar las preguntas y las contestaremos durante la sesión de preguntas y respuestas Q&A al final de la presentación. Disculpen. 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 Children Specialized Hospital es un principal proveedor nacional de servicios hospitalarios y atención ambulatoria para niños desde nacimiento hasta 21 años de herida. Tenemos locales en 13 diferentes partes de New Jersey, desde el sur hasta el norte. Tenemos servicios que incluyen neurólogos, terapistas del habla, ocupacional, física, especialistas del desarrollo, psicólogos, psiquiatras y fisiatras. Tenemos servicios, como comenté antes, de hospitalarios y también atención ambulatoria. El Hospital de Children's Specialized es el principal proveedor de servicios para niños con autismo de la región. Como un enfoque en la intervención temprana y el tratamiento, es uno de los pocos programas en New Jersey que ofrece asistencia con el cuidado multidisciplinario y coordinado para niños, adolescentes y sus familias. En 13 diferentes locales a través de New Jersey, nuestros pediatras especializados colaboran con las familias para hacer nuestras terapias y tratamientos médicos innovadores, más personalizados más personales y eficaz. Estamos dedicados en proveer atención centrada en la familia. Children's Specialized Hospital constantemente encuentra nuevas formas para satisfacer las necesidades cambiantes de sus pacientes y familias. Estoy aquí con Adrienne Robertiello, que es la educadora de autismo del hospital, del programa de autismo, a través del programa Cold Autism Awareness. Adrienne ha creado este seminario web para ofrecer asistencia y recursos para padres y cuidadores. A través de este programa, Children's Specialized Hospital ha coordinado The Community Hub, que es un centro de recursos para la comunidad en línea, para aumentar el conocimiento y entendimiento sobre las personas que viven con el trastorno del espectro autista en nuestras comunidades. The Community Hub ofrece una gran cantidad de recursos prácticos para mejorar el funcionamiento y la calidad de vida para aquellos que viven con autismo y para sus familias. Aumenta la seguridad y mejora la eficacia de los servicios de la comunidad. El sitio web se puede encontrar en el www.childrenspecialized.org, Cold Autism Awareness. En su compromiso en las comunidades, Cold Autism Awareness ha arrecadado casi más de 300 millones de dólares en iniciativas de los niños en todo el país a través de su programa de mercancía para la causa Cold Care. A través de esta iniciativa, Cold Autism Awareness vende libros y juguetes de peduches de 5 dólares con 100% de las ganancias neta beneficiando los programas de salud y educación de los niños a nivel nacional. Para más información, visiten www.coals.com.com.cares. Ahora, estos son todos los peduches que compran en la tienda de Cold. Eso nos beneficia a nosotros. Entonces, vayan y compren estos peduches. Ahora, podemos empezar nuestro seminario web. Desde nacimiento hasta los cinco años de edad, su niño debe alcanzar ciertos indicadores del desarrollo, con la forma en que juega, aprende, habla y actúa. Un retraso en cualquiera de estas áreas podría ser un signo o puede indicar un problema de desarrollo, incluso de autismo. La buena noticia es que mientras más pronto se identifique ese retraso, más podríamos hacer para ayudar a los niños para alcanzar su máximo potencial. Los siguientes recursos pueden ayudar en la intervención temprana y el diagnóstico. El National Center of Birth Defects and Developmental Disabilities, que es el NCBDD, de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, que es el CDC, junto con un grupo de asociados nacionales, lanzaron una campaña de aumentar el conocimiento de rechazos del desarrollo del público, que se llama Aprende los Signos. Se accione pronto. La campaña busca educar a los padres sobre el desarrollo infantil y incluye temas como los signos de la adveniencia temprana del autismo y otros trastornos del desarrollo, y alienta a que se realicen pruebas de detección de los retrasos del desarrollo y varias intervenciones. Este sitio web tiene más información sobre indicadores del desarrollo, datos significativos, materiales que son gratis y se pueden imprimir. Tienen videos y también tienen más información, como recursos, información sobre la campaña, etc. Este libro, para los indicadores del desarrollo, es parte de la misma campaña. Familias pueden descargar e imprimir una copia de este libro en el sitio web. Los padres pueden usar este libro en cada visita médica de su hijo y pueden llevar esta información y hablar con su pediatra sobre los indicadores que su hijo alcanzó o los que debería alcanzar a continuación. Este libro da información sobre cada etapa o edades, desde dos meses hasta los cinco años. Es muy útil este libro. Esta misma campaña también tiene algo que se llama los indicadores del desarrollo que se presentan en esta fotonovela. Es una fotonovela, un libro. Da una idea general de los cambios que pueden esperar cuando vaya creciendo el niño. Su niño puede demostrar estos indicadores o, si los demuestran mucho más tarde, puede indicar que el niño tiene un retraso del desarrollo. Este libro es informativo y puede ayudar a entender los indicadores del desarrollo y da ejemplos de algunos casos reales. Y es gratis y se pueden imprimir también. Acuérdense que sí pueden escribir las preguntas y las contestaremos después de la presentación. Este guía de consejos es un corto informe en cómo hablar con su médico sobre cómo prepararse para una consulta médica. Cómo hacer todas las preguntas durante la consulta y cómo asegurarse de que entiendas lo que diga el médico y las medidas que debe tomar. A veces nosotros no sabemos con qué hablar con el médico o nos olvidamos y este guía es muy útil para llevarlo con nosotros para las visitas médicas. De nuevo, repito que estos folletos, esta información es toda gratis del CDC y se puede imprimir y conseguir en el sitio web. Esta clínica se lleva a cabo con dinero que nos da COALS para hacer exámenes de desarrollo en la comunidad. Esto no es una evaluación, sino un simple examen que puede identificar problemas en ciertas áreas de desarrollo y da recomendaciones y recursos al fin de la visita. El sitio web de Children's Specialized Hospital tiene las fechas y locales de las clínicas. Hay que hacer una cita y cada cita dura 30 minutos. Los exámenes se hacen en español también. Esto es solo para niños de edad que tienen un añito hasta cinco años de edad. Esta clínica la recomendamos para los niños que tienen algún hermanito que tiene algún retraso o que tiene autismo. Siempre es más común que los hermanitos tengan algún retraso del desarrollo también. Esta clínica sería muy útil para esos niños. Y aquí se puede conseguir la información en el sitio web y en childrenspecialized.org se pueden encontrar pueden encontrar información sobre esta clínica. Y es gratis. Creo que todos hemos oído de la intervención temprana. Este es el número de teléfono del programa de intervención temprana del estado de New Jersey que nos conecta al punto de entrada acuerdo al condado en que uno vive. Entonces cuando uno llame, deja el mensaje, le regresa la llamada y va de acuerdo al condado en que uno vive. Las colaborativas regionales de intervención temprana son financiadas por el Departamento de Salud de New Jersey. Sistema de intervención temprana con fondos de parte C de la ley para la educación de individuos con discapacidades, que es la IDEA. El estado de New Jersey tiene los requisitos para calificar para el programa de intervención temprana. Creo que el guía es que 25% de retrasos en dos áreas o más o 33% en una área de retraso le cualificará para que le hagan terapias en la casa. El programa tiene las fórmulas para calificar acuerdo a ciertas escalas de su desarrollo del niño. No nada más es para autismo, pero también para condiciones físicas o mentales diagnosticadas por el médico que puede resultar en retrasos de desarrollo. Por ejemplo, el síndrome de Down, parálisis cerebral, etc. El costo de participación de familias se basa en el tamaño de la familia. El ingreso determinado por el New Jersey Early Intervention System y las pautas federales de niveles de pobreza. Las familias tienen que estar de acuerdo en proveer documentación de ingresos para determinar el costo de la participación por los servicios. A las familias con un ingreso anual igual o más de 300% del nivel federal de pobreza, se les requiere participar en los costos de los servicios proporcionados por el New Jersey Early Intervention System. Las familias son responsables por el costo de participación familiar que no excede el costo de los servicios o como máximo el 5% de ingreso familiar mensual determinado por el Estado y el sistema de intervención temprana. Si cualifican para este programa de intervención temprana, todas las familias reciben un paquete de información y incluye esto, los derechos de las familias. Este informativo se los dan a todas las familias que reciben intervención temprana y se describen los derechos del niño y la familia. También se puede conseguir en línea. Aquí está el sitio web. Aquí están los contactos por el condado. Aquí está el sitio web. El estado de New Jersey otorga asistencia individualizada para el manejo de casos de niños con necesidades especiales, que se llama case management. Creo que han oído sobre el case management. Estas personas desarrollan un plan de servicio individual para el niño y su familia. Pueden ayudar en obtener recursos adicionales, ayudar en llenar formularios, hacer llamadas, buscar asistencia con las cosas que pueden afectar la vida diaria. Hay varias maneras de buscar asistencia. Uno puede llamar directamente o buscar en el sitio web. O puede ser registrado en el registro de autismo de New Jersey, que les voy a enseñar en el próximo paso. Si se preguntan cómo pueden ser registrados, vamos a ver. El registro de New Jersey. Esto es parte del registro de defectos congénitos. Entre el 2008 y 2009, el Departamento de Salud del estado de New Jersey estableció este registro obligatorio para todos los niños diagnosticados con autismo. Por este motivo, todos los proveedores tienen que registrar a los niños que son diagnosticados con autismo. Esto quiere decir, los pediatras, neurólogos, psicólogos, todas las personas que pueden diagnosticar con autismo tienen que dar información sobre los niños que registran para registrar al niño en este registro. Este registro tiene el propósito de proveer información y recursos a las familias. Y ayuda a planear el tratamiento necesario por medio de un representante del Departamento de Servicios Especiales, como les comenté antes, Case Management, que es asistencia individualizada. Entonces, ellos todos están entrenados en ayudar a las personas con necesidades especiales. Hay dos opciones en el registro. Uno puede ser registrado con información de identificación. Así, el estado puede comunicarse con las familias y le pueden dar esa información y le dan recursos. O el registro puede ser anónimo sin información de identificación, sin el número de teléfono o la dirección. Así, el estado no se podrá comunicar con ellos y no le damos el nombre tampoco si desean no registrar o registrar anónimamente. El estado no se podrá comunicar con ellos para proveerle información acerca de los recursos disponibles. Eso no lo recomendamos, pero por razones personales, a veces las personas no quieren ser identificadas. Y es una decisión personal, claro. Ahora vamos a la información sobre el autismo. Cuando uno recibe un diagnóstico de autismo para su hijo, uno puede ser, uno puede estar, se puede encontrar perdido y sin dirección. Hay bastantes recursos sobre el autismo que pueden ayudar a navegar el sistema, que puede ser muy complicado y uno puede pensar que no hay mucha ayuda. Pero sí lo hay y hay bastantes recursos. Este primero recurso es muy, muy útil. También, el COALS Autism Awareness Community Hub, el centro de recursos donde todos los recursos están en un lugar, es una iniciativa de COALS CARES. Otra vez con COALS, es una comunidad virtual que contiene recursos y información para niños con trastornos del espectro autista. Sus familiares y otros miembros de la comunidad también benefician de este Community Hub. Simplemente pueden entrar al sitio web y hagan clic en los temas de interés. Pueden encontrar todo tipo de información útil. Temas pueden incluir, muchos, muchos temas, pero aquí ven todos los temas que, algunos temas que cubre, pero algunos temas son información acerca de la salida en la comunidad, información de las relaciones sociales. A veces los niños que tienen autismo no son muy sociales y necesitan ayuda en cómo socializar con otros. y hay información sobre esto. Hay consejos sobre comportamiento, alimentación. Sabemos que algunos niños que no tienen, que tienen autismo no comen bien o no comen. Y algunas veces necesitamos ayuda con, como ayudarlos con la alimentación y aquí hay ayuda para eso. También tenemos ayuda en cómo comprender el diagnóstico de autismo, información sobre la transportación y muchos temas más útiles. Aquí van a ver sitios de comercio, centros de diversión y arte, cómo llevar a los niños a esos centros. Los centros médicos tienen historias sociales y muchas cosas muy útiles. Aquí está el sitio web. Hay que hacerle clic en el lado de recursos en español. Todo fue trasladado en español y eso lo lleva a toda la información en español. Este manual avanzado para padres fue escrito en Colombia y hace énfasis en la intervención familiar, su funcionamiento global y el impacto que tiene en la calidad de vida de los niños con autismo y sus cuidadores. Pero el actor, a través de su propia experiencia, lleva de la mano a las familias para comprender mejor cómo identificar las características de un niño que está en el espectro autista. También explican qué pueden hacer al recibir el diagnóstico, entender los tipos de tratamientos, comprender cómo ve el mundo un niño autista y cuál es el panorama social en que se ve enfrentado. También explica de forma esquemática y práctica la manera como el análisis conductual aplicado, que es el ABA, fortalece los procesos del desarrollo que hay detrás de síntomas concretos y que sirven de base para el futuro ajuste al crecimiento cognitivo, social y afectivo de estos niños. Autism New Jersey. Autism New Jersey es la más grande red estatal de padres y profesionales dedicados a mejorar la vida de las personas con trastornos del espectro autista. Autodefensores, que son, ustedes pueden oír, en inglés se dice self-advocates, familias y los profesionales que trabajan con ellos, oficiales del gobierno, los medios de comunicación y los residentes del estado. Todos vienen a Autism New Jersey para obtener información, apoyo compasivo y entrenamientos. El trabajo de políticas públicas en Trenton, conferencias anuales y la línea de información, 1-800, el número 4, y en el teléfono Autism, que está en el sitio web, lo pueden encontrar, el número de teléfono. Son solo algunas de las maneras en que hacen una diferencia en la comunidad de Autism New Jersey. Y ahí pueden encontrar también muchos recursos en donde pueden llevar a los niños para ciertos lugares como lugares médicos, para ABA. Si encuentran toda esa información, lo pueden encontrar en el sitio web de Autism New Jersey. Antes se llamaba COSAC y cambiaron el nombre, ahora se llama Autism New Jersey. Entonces, no sé si a veces van a oír la compañía COSAC, pero no es COSAC, ya es Autism New Jersey. Y aquí está el sitio web. Este libro es buenísimo. Semejante al manual avanzado que le enseñé de Colombia para padres, este libro de 36 páginas de Autism New Jersey fue escrito en inglés y en español. Entonces, los tienen en los dos idiomas. Contiene mucha información sobre el autismo. Esto puede ayudar a los padres que necesitan dirección después del diagnóstico. Este libro se puede imprimir y es gratis. Y esto lo recomendamos también para las personas que tienen niños que fueron recién diagnosticados con autismo. Como ven, tiene información sobre el autismo y cómo es diagnosticado, quiénes proveen los servicios para el autismo. Introducción a las leyes estatales y locales, que eso es bien importante para que los papás sepan sus derechos. A varios posibles tratamientos para el autismo, el ABA, información sobre el ABA, qué es el ABA, a dónde lo pueden conseguir. Y un poco sobre el programa de educación especial, preguntas y entrevistas de la educación especial. Y muchos más materiales. De nuevo, repito que sí pueden imprimir este documento. Si van a este sitio web, es gratis y lo pueden imprimir. Es muy útil. Autism New Jersey, digo, Autism Speaks se dedica a promover soluciones a través del espectro autista y durante toda la vida para satisfacer las necesidades de las personas con autismo y sus familias a través de actividades de promoción y apoyo. Y aumenta la comprensión y la aceptación de trastornos del espectro autista. El avance de la investigación de las causas y mejores intervenciones para el trastorno del espectro autista y trastornos relacionados. Autism Speaks hace muchas caminatas. No sé si han oído de las caminatas que hacen todos los años en varios lugares de New Jersey. Ellos son los que organizan esta campaña y todo el dinero que va de estas caminatas va hacia las investigaciones científicas para las causas. Autism Speaks también tiene un excelente manual para entender los próximos pasos después de un diagnóstico. Esto ayuda a entender el diagnóstico y también puede formar varios planes de acción. Este manual se lo recomendamos a las familias recién diagnosticadas con autismo. Aquí en el hospital sí los recomendamos y le damos el website para que lo impriman gratis. Y está en inglés y en español. Esto sirve como un guía muy útil también. Autism New Jersey también tiene un manual para los abuelos. Los abuelos, ustedes saben que a veces los abuelos no entienden muy bien el autismo. Y esto es un guía para que los abuelos también entiendan cómo manejar el autismo y cómo entender más el autismo. Y es imprimible y también gratis. Aquí en Children's Specialized Hospital tenemos, claro, tenemos muchos recursos. Este taller en español se ofrece dos veces al año para familias que tienen niños que se sienten diagnosticados con autismo. La trabajadora social del programa de autismo coordina este taller informativo. Es gratis y el almuerzo está incluido. Se ofrece Mountainside, Newark, Tumjury, Hamilton. Eran todos en inglés, pero ahora tenemos uno que lo hacen creo que dos veces al año en español. Y lo hacen en un lugar, pero lo transmiten a los otros lugares de Children's Specialized Hospital. Como les comenté, en Mountainside, Tumjury, Hamilton. Y todos los temas incluyen sobre el autismo y tienen cómo mejorar la comunicación y el manejo de conducta, preocupaciones sociales, problemas sociales, problemas de sueño, medicación, preocupaciones de la alimentación y apoyo comunitario. Es un taller de todo el día, de nueve a tres usualmente, y es un viernes. Los presentadores incluyen pediatras de desarrollo, psicólogos, enfermeras de práctica avanzada, terapeutas ocupacionales, terapeutas del habla, y también un panel de padres. Es muy interesante para aprender sobre las experiencias de ellos criando un niño con autismo. Para más información pueden mandarle un e-mail a Sandra Johnson. Y aquí está su e-mail. Este libro de New Jersey Recursos 2016 de la División de Servicios para Discapacidades del Departamento de Servicios Humanos de New Jersey, que es el Division of Disability Services del New Jersey Department of Human Services. Les puede ofrecer acceso a información acerca de programas y servicios disponibles para los residentes que viven y trabajan con discapacidades. Y también para sus familias, personas que abocan y profesionales en la comunidad que trabajan para asistir a las personas con discapacidades. Este libro se publica todos los años en mayo. La versión de 2007 ya saldrá pronto en línea. Tenemos el del 2016, pero el 2017 ya va saliendo este mes. El Center for Parent Information and Resources es una biblioteca de recursos. Es la fuente central de información del Parent Center Network. Aquí pueden encontrar webinarios, seminarios web, artículos, páginas de temas y publicaciones. Toda información es para compartir con familias, proveedores y profesionales. Siempre, con todo esto, siempre pueden imprimir información o buscar información para las familias. Digo, si son padres de niños que tienen autismo y necesitan información para las maestras o para, vamos a decir, los abuelos o para personas que no entienden, no sé, pueden imprimir o pueden buscar información en sitios así como el Parent Center Hub, que es para recursos. Este guía, un viaje por la vida a través del autismo, guía para los educadores, le ofrece a los maestros y otros profesionales de la educación una introducción al autismo, sus características y algunos de los métodos empleados en la enseñanza de niños con autismo. Este guía tiene la intención de ser más bien un punto de partida para los niños y educadores a medida que buscan informarse más. Aquí pueden imprimir para los maestros que no saben mucho del autismo y también lo tienen en inglés. Este recurso es para hacer participar a las personas con autismo en las comunidades religiosas y está diseñado para que otros no se sientan solos. Los padres y familiares de personas con autismo, las congregaciones que luchan por mejorar la participación y las personas que padecen del autismo deben saber que no están solos. Este libro fue escrito y colaborado con Rutgers y un centro que se llama Vogue Center. Vamos a la sección para referencias y apoyos. Están disponibles los especialistas certificados en información y referencias a nivel nacional, que es Nationally Certified Information and Referral Specialist, INR. En horas normales del trabajo de lunes a viernes para platicar sobre información confidencial, claro, para proveer información, asistir en la resolución de los problemas y ponerles a los individuales en comunicación directa de otros servicios convenientes. A través de esta línea telefónica gratis, DTS, que es la División de Servicios para Discapacitados, responde a aproximadamente 15,000 solicitudes cada año para información y asistencia de referencia. CPMT es la Agencia del Bienestar y Protección de Niños en New Jersey, dentro del Departamento de Niños y Familias, Department of Children and Families. La misión es garantizar la seguridad, la estabilidad y el bienestar de los niños y brindan apoyo a las familias. Según la ley estatal, Título 9 y Título 30, DTS debe investigar todos los informes de abuso y maltrato infantil. A veces hay casos con familias de niños discapacitados que pueden ser malinterpretados y necesitan un guía en cómo manejar el sistema. Es muy común para los niños, para las familias que tienen niños discapacitados, que le llamen a este departamento y a veces no entienden el sistema. Y este manual fue escrito para explicar el rol de los trabajadores de CPMT y de otros empleados que trabajan en el equipo para asistir a las familias. CPMT reconoce que estos pueden ser momentos difíciles para muchas familias y tratan de contestar preguntas que tengan las familias. En esta línea, los objetivos de esta oficina se llaman la oficina de asesoramiento. Los objetivos son mejorar la presentación de servicios, tomar decisiones en forma oportuna y solucionar problemas y dudas relacionadas. Es posible lograr estos objetivos gracias a la comunicación existente de los nexos de cada división y oficina de DCF, que es el departamento de Children and Families, y de otras agencias públicas, tales como los departamentos de educación, de servicios humanos y otras agencias y programas comunitarios. Esta es la línea que uno puede llamar a veces si hay casos que son falsos, que lo han llamado para hacer una investigación y no están de acuerdo, pueden llamar este número de teléfono y ellos pueden contestar cualquier pregunta y ayudarlos con estos casos. Este sitio web está en inglés nada más, pero es muy útil también. Este directorio ofrece acceso público a recursos del Estado que son para el apoyo y el éxito de las familias para mantener a los niños seguros del peligro. Los programas y servicios incluidos en el directorio reciben fondos del New Jersey Department of Children and Family and Community Partnerships, que es el FCP. Este directorio es actualizado regularmente y tiene acceso en el sitio web que está en esta presentación. Pero repito que es nada más en inglés. Perform care. Perform care ayuda a muchas familias en New Jersey. Con solo una llamada telefónica, que es de 24 horas al día, los 7 días a la semana, pueden llamar sin cargo a este número de teléfono. Perform care puede ayudar a conectar a las familias con servicios para la salud del comportamiento, el abuso de sustancias tóxicas, o servicios de discapacidad del desarrollo que necesita para estar bien y seguir en adelante. Estos pueden incluir servicios disponibles a través de su plan de seguro médico y recursos de la comunidad o servicios públicos. Cuando usted llama a perform care para buscar servicios o apoyo, el niño se convierte en parte del sistema de cuidado de niños. La división del gobierno estatal que finanza los servicios. El sistema de cuidado es un enfoque especial en cuanto a cómo, cuándo y dónde se ofrecen los servicios y apoyos. Aquí hay una lista de los servicios de perform care que ustedes con quién, cómo se pueden conectar. Es consejería en la casa, servicios de apoyo familiar, apoyo de comportamiento, respuestas móviles, administración de cuidados, tratamiento fuera de la casa. Y adentro de la casa también tienen, creo que ABA tienen, tienen ABA, pero es nada más temporario. Creo que el máximo es de ocho visitas. Para personas que necesitan evaluaciones, hospitalación, terapia, servicios, otros servicios, y también servicios de habitación, habilitación, tratamiento de consumo de sustancias tóxicas. Para esos menores de 18 años solamente, no más de 18 años, tienen un límite. Y atención informada del trauma. Otro guía. Este guía explica un poco sobre la misión y la información sobre la agencia, los beneficios, los servicios y los derechos de las familias, sobre la privacidad y sobre sus circunstancias especiales. Aquí tienen todo lo que tienen, toda la información que tienen, este manual, este guía, derechos, privacidad, beneficios y servicios, y explica todo sobre la misión, sobre las metas, y cómo empezar el sistema de cuido de niños. Hasta información de tutela legal también tienen aquí, para familias militares, puede ayudar también. Perform Care conecta a las familias a una variedad de servicios integrados para los niños con discapacidades del desarrollo y intelectual. Trabajando en conjunto con el New Jersey Children's System of Care, Sistema de Cuidado de Niños de New Jersey, Perform Care ha puesto en marcha un nuevo portal en el internet en www.performcare.org. Se ofrece a las familias con fácil acceso y es el primer paso para ser elegibles para los servicios de discapacidad del desarrollo. El portal en www.performcare.org ayudará a mejorar el proceso de solicitud de elegibilidad. Y otra vez, esto es un número de teléfono que pueden comunicarse con ellos 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre hay una persona. SPAN, no sé si han oído de SPAN, es la Red Estatal de Defensoría de Padres. SPAN ofrece ayuda y asistencia con información y recursos sobre los derechos de la educación, como conectarse con los otros padres, que entiendan su situación, los talleres. Hay muchísimos talleres que tienen SPAN, conferencias, abogacía y mucho más. El enfoque de SPAN es ayudar y apoyar a los padres de niños con necesidades especiales. SPAN puede ser la primera parada para obtener mucha información y recursos. Bueno, todos estos pueden ser la primera parada, pero SPAN tiene mucha información. La visión de SPAN es que todas las familias tengan los recursos y apoyo que necesiten para asegurarse de que su niño se convierta en participantes y miembros activos de nuestra comunidad y la sociedad en su totalidad. La misión de SPAN es la potenciar y apoyar a las familias y informar y involucrar a los profesionales interesados en el desarrollo saludable y la educación de los niños y jóvenes. New Jersey Family Support Organizations son unas organizaciones de apoyo a la familia y están basadas en cada condado que ayuda en el apoyo directamente de familias a otras familias, educación, abogacía y otros servicios a los miembros de la familia de los niños con problemas emocionales y del comportamiento. Para accesar a los servicios pueden llamar directamente al condado que tienen una lista de condados de organizaciones o pueden llamar al 187, aquí está el número de teléfono, es el 1877-652-7624. Esto es para darle, si no tienen acceso al sitio web, pueden llamar a ese número de teléfono y le dan el número apropiado para su condado. Aquí están todos los condados de New Jersey. Para el que diga que no hay recursos en New Jersey, entonces no saben, porque aquí en New Jersey hay muchos, muchos, muchos recursos para las familias con niños que tienen discapacidades. Y esto lo pueden conseguir en el sitio web de New Jersey Family Support Organizations. The Arc, The Arc of New Jersey, de New Jersey, promueve y protege los derechos humanos de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y apoya activamente su plena inclusión y participación en la comunidad durante toda su vida. Ellos se han comprometido a mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias a través de la promoción, entrenamientos y la educación y prevención. Algunos proyectos que incluyen, este me gustó mucho, el proyecto HIRE está acreditado para los servicios de empleo en la comunidad y servicios de transición de la escuela. Entonces, HIRE Proyecto es también un proveedor de servicios de medicina aprobado. El programa de New Jersey Self Advocacy, Autodefensa, ayuda a incluir a las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo a participar en eventos, políticas y las cosas que afectan positivamente sus vidas o a las vidas de otras personas con discapacidad. The AHRQ ofrece ayuda en cómo comprender el proceso de elegibilidad para Department of Disabilities, la división de discapacidades de desarrollo, para adultos mayores de 21 años. Aquí pueden encontrar información sobre la aplicación inicial, los criterios, Medicaid y la determinación. Parte de la iniciativa con COALS, COALS, que bueno, sobre el conocimiento de autismo, consejos de la vida real para niños con autismo, es una serie de videos y recursos prácticos solicitados por familias y presentados por los expertos de Children's Specialized Hospital. A veces familias buscan consejos de cómo manejar diferentes desafíos que pueden surgir. Y aquí se puede encontrar muchas respuestas a sus preguntas. Fíjense en los temas indicados. Aquí hay muchos videos y también informes en el apoyo de cuidadores, desarrollo de las habilidades sociales, problemas con la comunicación. Aquí van a ver todos los temas. Hay desafíos sensoriales, acceso de recursos locales, y todo esto sí lo pueden encontrar en forma de video también. Y si no lo pueden ver en video, también hay informativos o proyectos que están escritos también. Y aquí está otra vez el website para acceder a esa información, para buscar la información. Mom2Mom, esta línea telefónica de apoyo es para las madres con niños que tienen necesidades especiales. Brinda reconocimiento de los servicios necesarios para el bienestar y la salud mental del cuidador principal. Específicamente es un servicio para las madres. Porque a veces las madres se olvidan que ellas también necesitan ayuda. Pero ustedes tienen que hacer la llamada. Y siempre hay alguien que contesta las líneas. Si dejan el mensaje, las llaman muy rápido. Pero tienen servicios 24 horas al día, 7 días a la semana. Este número es bien importante para las mamás. A veces se olvidan de nosotras. Este número es el número de teléfono y el sitio web. Parte de la iniciativa con Cole, también que nos fundó para hacer estos materiales gratis y descargables sobre cómo apoyar las relaciones inclusivas con los compañeros. En esta, en la sesión de Hub, debajo de Escuelas Cuidado Infantil, creo, pueden encontrar este libro, que es otra iniciativa que fue creado por Adrian Robertiello y Holtz en cómo apoyan las relaciones inclusivas con los compañeros que tienen autismo. La información y presentación de los métodos de amigos como tú, amigos como yo, les ayuda a los niños a entender el autismo de una manera apropiada para su edad. Respuesta a los deseos de todos ser aceptados y tener amigos y subraya las semejanzas en vez de las diferencias y fomenta la inclusión, el respeto y la amistad entre niños de todas habilidades y en todas las etapas de su vida. Los recursos apoyan la aceptación, aumentan la empatía y luchan para reducir la intimidación y el acoso, que es muy común hoy en día, que es el bullying. Y es importante tener en mente que los otros niños tienen que, tenemos que educar a los otros niños también sobre el autismo y cómo incluir a sus compañeros. El Hospital de Children Specialized también ofrece programas de recreación comunitarios, como por ejemplo de artes marciales, natación, campamentos, programas sociales para adolescentes y muchos más. Estos programas sí se llenan rápido y hay un costo mínimo acuerdo a cada actividad. Y aquí se pueden encontrar en este sitio web cuáles son los programas que ofrecemos y cuánto es el costo. Este video está en YouTube y esto fue creado para ayudar a otros adolescentes cómo entender y comprender a otras personas con autismo. Este video es muy informativo y habla con personas reales que tienen autismo. Esta muchachita fue la que creó este video y es bien interesante porque habla con los otros estudiantes de su misma edad que tienen desafíos también. No es nada más para adolescentes, pero también puede ser para todas las personas para entender y cómo comunicarse con otras personas que tienen autismo. Creo que el video es de 15 o 20 minutos, creo que es de 15 o 20 minutos, no es un largo video, pero es muy bueno para orientarse en el autismo. Esto ofrece más de 50 programas y servicios disponibles para residentes y familias de New Jersey con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Y también enfermedades crónicas y para ancianos y para muchos más. Para conectarse con servicios se pueden poner en contacto con un coordinador de recursos al 1-800-372-6510. El número de teléfono está en el sitio web. Repito, es 1-800-372-6510. Ellos pueden ayudar a buscar servicios a través de otras agencias o del Family Resource Network. Ejemplos de algunos programas que tienen servicios de comportamiento, programas para después de la escuela, campamentos, programas de empleo, programas de recreación, y tienen muchos más. El sitio web de Family Support Center of New Jersey está en inglés, pero pueden seleccionar español a través de Google Translations. Este es la traducción en español. Creo que muchos de los sitios web tienen esa función a donde uno puede seleccionar, traducir en español o en el idioma apropiada. Este es otro centro de apoyo para las familias en New Jersey. Esto sirve como un sitio central para servicios de apoyo y educación para familias con niños que tienen discapacidades. El Family Support Center de New Jersey ofrece varios recursos como un servicio a las familias que buscan información y referencia. Y otra vez, esta organización recibe financiamiento parcial de la División de Discapacidades de Desarrollo. Muchos de estos sitios reciben financiamiento del Estado o fondos federales. Este caucus de New Jersey es una coalición de familias con misión es asegurarse de que cada familia que tiene un niño con necesidades emocionales y problemas de comportamiento se dan una oportunidad de participar en un papel activo en el desarrollo de servicios eficaz y oportunos para el niño. Ofrecen entrenamiento y educación y información sobre el apoyo. Siempre salen entrenamientos de esto y educación. Es bueno saber más que menos. Legal Services of New Jersey o servicios legales en New Jersey siempre para preguntas de los problemas legales. A veces con las escuelas tenemos preguntas y hay que hablar con un abogado. Bueno, aquí pueden buscar esa ayuda, ¿no? Pueden buscar información, publicaciones, formularios y otras fuentes de ayuda. Pueden hacer una búsqueda general o hacerle clic en algunos de los temas en las imágenes. Imágenes como, por ejemplo, tienen información para la vivienda, para el empleo, ayuda y servicios del gobierno, inmigración, personas con discapacidades, etc. Ya ven que hay mucha información y también pueden hacer su propia búsqueda. La educación. Estos derechos, este libro, informativo sobre los derechos de los padres de la educación especial, contiene mucha información sobre el sistema educativo y le da ejemplos de cartas para escribir para el distrito escolar. Las escuelas están supuestos a darle este libro, que es como una biblia para los derechos de los padres, pero no necesariamente todas las escuelas se los dan a los padres. Entonces, si no han recibido una copia, pueden imprimir una copia y ahí tienen mucha información sobre la educación especial. Y esto viene y es fundado del Departamento de Educación de New Jersey y es muchísimo documento con el fin de proporcionarle la información completa, lo más completa posible. El documento es revisado cada mes de años, pero la última vez que fue revisado fue en 2009. El derecho a una educación especial en New Jersey, un guía para defensores, es un documento legal sobre los derechos a la educación especial en New Jersey. Esto ofrece información práctica sobre el sistema de educación especial y sugiere maneras de sostener una educación apropiada para los niños con discapacidades. La intención de este manual es proporcionar información y guiar personas de la manera que todos los niños con discapacidad en el estado pueden alcanzar un alto nivel y recibe una educación que los prepara para participar en la sociedad. Esto es un seminario web que es muy útil. Es de cómo comprender y el acceso a las opciones de colocación para la educación especial. Esto es llevado a cabo, creo que los abogados, los Hinckles, Finckles, and Prior son los que hacen este seminario web. Hablan sobre las leyes federales en la educación especial, que es muy importante entender. Aquí está el sitio web y pueden ver el seminario web en este lugar. Las siguientes formas pueden ayudar con la preparación con el plan educativo de los niños en el IEP. Ya sabemos lo que quiere decir IEP. Es el plan educativo para los niños que tienen discapacidades. La preparación de los padres es la primera hoja para la reunión de la IEP. Es muy importante escribir todo antes de llegar a la IEP. Esto es, todo esto, los simularios pueden obtenerlo por la red estatal de SPAN. Como les comenté antes, ahí está en la presentación. Y esto es algo para prepararse uno para el IEP del niño. Hay que hacerlo antes. Otra forma es para la preparación del estudiante para la reunión. Más para los niños que tienen más edad. Esto no es para los niños pequeños. Aquí hay unas preguntas para el equipo del IEP. Pueden imprimirlos también para darle el saludar al equipo. Ahora hablamos un poco de la transición y abogacía. Esto va a haber un seminario web el lunes, pero va a ser en inglés, sobre la transición y abogacía. Pueden tratar, si quieren escuchar, se pueden registrar. Y es el lunes que va a ser, Adrienne Robertiello va a hacer un seminario web el lunes. Este guía, que es un viaje por la vida a través del autismo, es diseñado para presentar a los padres, maestros y otros profesionales de la educación el proceso de la transición a la vida adulta, que es muy importante. Cada uno de los temas contenidos en este guía merece un turno individual. Por lo tanto, este guía tiene la intención de ser un punto de partida para padres y educadores a medida de que vayan aprendiendo. Es más, dado la diversidad con que se manifiesta el espectro autista, es posible que nada de la información presentada aquí sea notable, le pertenezca a uno, a algunos adultos jóvenes en el espectro, pero con suerte la mayoría sea relevante a la situación de la familia, o del hijo, o del estudiante, o el cliente. De esta manera, este guía para la transición puede interpretarse como un resumen general de la multitud de preguntas que tendrá que responder como parte del proceso de planificación de la transición, y a la vez reconocer que las respuestas a esas preguntas van a ser tan diversas e individualizadas como el espectro mismo. Otro seminario web, que es muy útil, presentado por Finkels y Prior, son abogados, y es organizada por The Arc of New Jersey, que ustedes ya revisamos ese, digo, The Arc of New Jersey. Este seminario web discute la maximización de servicios y apoyos durante los años de transición de la escuela a la vida adulta. Otra vez la transición. Los distritos escolares y otras agencias involucradas en la educación de estudiantes con discapacidad necesitan proveer servicios intensivos para asegurar que los estudiantes son capaces de alcanzar el éxito después de la escuela en el empleo, la futura educación y la vida independiente, que es muy importante. Este seminario por el internet explora conceptos críticos de planificación de transición junto con estrategias para asegurarse de que los servicios adecuados estén provistos. Este plan de estudios para la autodefensa, que aquí tienen autovaloración, que es self-advocacy, es una herramienta desarrollada con el propósito de ayudar a las personas con autismo y otras dificultades del desarrollo. Ayuda a aprender más sobre el movimiento de autodefensa, celebrar la diversidad, promover grupos locales de autodefensa y fortalecer y mantener el empoderamiento a través de este movimiento. Aquí habla un poco sobre la autodefensa y cómo uno puede empoderarse de la información. Esto es un breve resumen de dos páginas, no nada más, sobre la transición y da recursos adicionales. Esto habla sobre el seguro médico a través de su trabajo, que es importante, seguro social, Medicare, Medicaid, la tutela, consejos útiles, otras organizaciones que pueden ayudar y recursos de SPEN sobre transición. Eso es la transición después de los 21 años. La salud y la seguridad. Si buscan información general sobre la salud de un niño o el consejo en particular sobre la crianza de los niños, este es el lugar más adecuado. Aquí encontrará información sobre muchos de los programas y actividades de American Academy of Pediatrics, la Academia de Pediatrics, así como nuestras políticas, pautas, publicaciones y otros recursos para la salud de los niños y mucho más. Lo mejor de todo es que usted puede estar seguro de que la información viene de expertos y líderes de la salud de la nación y que cuenten con un grupo científico de investigación que confirme las recomendaciones. Personas que tienen Medicaid son elegibles para el transporte hacia las citas médicas, es incluido de parte del Medicaid. Entonces, si no tienen carro o no tienen manera de cómo llegar a las citas médicas, pueden llamar a este número de teléfono, que es Logistic Care, al 8666-527-9933, para hacer reservaciones para el transporte hacia las visitas médicas. Hay que identificar que tiene Medicaid, hay que darle el número de Medicaid, la fecha de nacimiento y otras informaciones de identificación. Pero hay que hacerlo en anticipación de las citas. No puede hacerlo el mismo día, porque si lo hacen el mismo día, no le van a poder ayudar. En el Hub, de nuevo, el Centro de Recursos de Children's Specialized Hospital, en la sesión nombrado Servicios de Emergencia y Seguridad, tenemos guías, libros, proyectos y páginas informativas sobre la seguridad. Una de las cosas más peligrosas es que algunos niños con autismo no tienen miedo del peligro o se escapan de la casa. A veces también se escapan cuando uno va caminando a la tienda o va caminando en la calle. A veces los niños, sin miedo ninguno, se salen de la mano de los mismos padres y van corriendo. Aquí pueden encontrar información sobre la seguridad, emergencias, información sobre el despacho de emergencia, de que es el 911 y mucho más. La información es para padres y personas de la comunidad también. Esta línea telefónica es de 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta línea telefónica se puede marcar si necesita ayuda para entender y encontrar servicios de asistencia disponibles. Se ofrecen servicios de traducción de idiomas. Y también para las personas que tienen problemas auditivos, es el TTY. Pueden buscar en la base de datos servicios, algunos servicios en la comunidad local, o pueden hacer el chat live con un especialista de recursos comunitarios con experiencia. El 211 ayudará a identificar los mejores recursos locales para adaptarse a sus necesidades individuales durante los momentos de angustia o para situaciones cotidianas de la vida. En el sitio web pueden encontrar temas como servicios para las familias, asistencia financiera, sobre la adicción, alojamiento, y todo es confidencial. Eso no se divulga ningún tipo de información personal. Esto concluye la parte de la presentación de nuestro seminario web. Hemos presentado una gran cantidad de información y recursos prácticos para utilizar y compartir. Espero que lo encuentren útil. Ahora vamos a comenzar a responder a las preguntas presentadas durante la presentación de hoy. Como les comenté antes, todavía pueden enviar preguntas a través del panel de preguntas en el panel de control. Trataremos de responder a todas las preguntas como sea posible. Tenemos algunas preguntas. Pueden hacer preguntas, pueden marcar preguntas. Les doy unos cuantos minutos para hacer preguntas si quieran. Aquí está el número de teléfono de Children's. Pueden encontrar más información acerca de Children's Persuades Afro. Pueden llamar al 1-88-CHILDREN'S, que es el 244-5373. Pueden visitar el sitio web www.childrensespecializedhospital.org. ¿No tienen preguntas? ¿No hay preguntas? De nuevo, les doy gracias por asistir a este seminario web, Trastornos del Espectro Autista, recursos prácticos en español para las familias de New Jersey. Si tienen preguntas adicionales, se pueden comunicar con nosotros al e-mail. Aquí está el e-mail. Es colesautismawareness at childrens-specialized.org. Este seminario web pronto estará disponible en nuestro sitio web, Children's Specialized Hospital Cold Autism Awareness Community Hub. Lo pueden encontrar en el sitio web. De parte de Children's Specialized Hospital, gracias por acompañarnos hoy y que disfruten el resto de su día. Gracias. Gracias. Gracias.